Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Es para mí, de rebote están escuchando a ustedes hermano, estaba muy ansioso por muchas cosas. Y Dios me habla el martes y me dice, espera en mí. Y ahí empiezo yo a escribir, a ver, ¿qué quiere decir con eso Señor? Porque mira que estoy apurado. Y acá está, ¿verdad? Hay veces que Dios en su sabiduría y omnisciencia nos pide algo que choca con nosotros, como lo es esperar. Esperar, esperar en un mundo de lo inmediato. No nos gusta esperar. Porque muchas veces esperar implica dos cosas, impotencia y dependencia. ¿Me explico, verdad? Impotencia por no poder hacer algo y esa sensación no es agradable. Yo soy colérico, a mí no me gusta estar así. El que es colérico va a entenderme. Nosotros como que queremos tener control de ciertas situaciones. Y esperar significa sentirnos impotentes ante una situación como que no tienes que hacer nada. Y segundo, significa depender, yo depender. Y depender de Dios. Queremos soluciones ya, resolver las cosas ya. Soluciones urgentes y a nuestro modo. Eso es otro muy importante. Así como pedimos. Pero aún así, Dios nos pide esperar. Y debemos de obedecerlo, pero debemos de hacerlo en Él. La gente espera, pero no en Él. Por eso es que la gente cuando espera y no espera en Él, está lleno de ansiedad, de preocupaciones. Porque no está esperando en Él. Está esperando porque no le queda otra, pero no en Él. ¿Entienden lo que les quiero decir, hermano? Conocer los principios bíblicos es esencial para caminar en los pasos de Dios como Él lo desea. Uno de los principios más importantes es obedecer al Señor y dejar todas las consecuencias y los resultados en sus manos. Y eso nos lleva a esperar por el tiempo correcto, el del Señor, el de Dios. Obedecer a Dios no solo implica hacer su voluntad, sino también esperar en su tiempo y de la manera que nos indique hacerlo. No es fácil. Ahora, mucha gente piensa que esperar es no hacer nada. No hay que esperar en Dios, entonces yo no voy a hacer nada. No, es después de haberlo hecho todo. Lo que estaba en tus manos hacer. Y no ver todavía que pase lo que esperaste que pase o pase algo siquiera. Ahí es donde Dios nos llama. Y hiciste todo, sí. Ahora me toca a mí, sí. Espera a mí. No es, no voy a hacer nada porque Dios está en control de Dios. Sí, yo sé que está en control de Dios. El ejemplo claro que siempre usamos nosotros, hermanos. ¿Conocen la historia de Lázaro cuando iba a ser resucitado por Jesucristo? Lázaro se fue. O sea, Lázaro murió. Jesús se fue con las hermanas de Lázaro frente a la tumba. Y le dice a la gente que estaba ahí, con sus celulares filmando, curiosos. Y le dice, mueva la roca. Y movió la roca. Y Jesús le da la frase, Lázaro, levántate. Y Lázaro salió de la tumba, dice. Y vivió. Ahora, lo irónico es y lo que siempre la gente se pregunta es, ¿qué es más difícil, mover una roca o levantar un muerto? Y todo el mundo me va a decir, levantar un muerto. Y si hace lo más, puede hacer lo menos. Es una ley, ¿entienden? Si hago lo más, puedo hacer lo menos. Entonces, ¿Jesús para qué le pide a la gente que mueva la roca si él iba a levantar un muerto? ¿Por qué él mismo, no sé, no le ordena a la roca que se mueva? ¿O a ángeles que vengan y muevan la roca? ¿Por qué a las personas? Y ahí hay un principio básico. Dios no va a hacer lo que vos podés. ¿Cómo le decimos nosotros? Chiquitaje. Él no va a hacer eso. Él está en lo imposible. Vos sí podés mover la roca. Su trabajo, levantar el muerto. Así que no te metas en lo que Dios va a hacer. Y hacé lo que sí tenés que hacer vos. Pero continuemos. A mí me encanta. Vamos a Salmos 27, 13 al 14. Tan esperanzador. Versículo. Salmos 27, 13 al 14. Dice así, vamos a leerlo. Escuchen lo que dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. A mí me encanta como acá el salmista aclara en estos poderosos versículos, alentadores versículos. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová ahí en la eternidad cuando partamos a su presencia. Y ahí como que te desinfla otra vez. Me explico, ¿verdad? Porque vos querés ver acá. Pero ahí aclara el salmista. En la tierra de los vivientes. O sea, aquí voy a ver su bondad. Lógicamente en la eternidad también. Pero aquí Dios me prometió algo. Voy a esperar en Él. Voy a alentar mi corazón. Me voy a esforzar en hacer lo que yo tengo que hacer. Pero voy a esperar en Él. Dios no quiere que solamente esperes o esperes con sino esperes en. Esperar es esperar. Con es acompañado de alguien. En quiere decir en su presencia. Qué lindo, ¿verdad? Porque es como que su presencia no cubre durante ese proceso donde las cosas para nosotros es incierta, no para Dios. A Dios no le sorprende nada que vaya a pasar mañana. Pero a vos sí. Entonces Dios te dice no solamente espera conmigo, quiero que esperes en mí. ¿Cómo espero en Él? Orando, en su palabra, descansando en sus promesas. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Yo le digo a la gente Dios tiene el control y suena como un cliché porque siempre decimos, siempre decimos Dios tiene el control, Dios tiene el control y parece que ay, sí, ya sé que tiene el control. Espera, no sé si entendés lo que te quiero decir, Dios tiene el control. No importa lo que ocurra, ese suena mal, porque eso quiere decir que puede ser que no sea lo que vos querés. Pero no te olvides que Dios no pierde, si Dios permite, Dios tiene el control. Seguramente hoy puede ser que no entendamos, pero mañana sí. Y puede ser que Dios también haga aquello que siempre estuvo en tu corazón que pase porque fue Él quien puso eso, en tu corazón. Pero hay una realidad, no va a ser cuando vos querés. Ay, pero pastor, ¿cuántas veces le pedí a Dios que haga algo y cuando yo quise que haga, Él hizo? No fue porque vos quisiste, era porque era el tiempo de Dios. Es más, gloria a Dios, fíjate espiritual, calibraste tu corazón y sin darte cuenta estabas pidiendo en un tiempo donde Dios también quería darte. Pero no siempre es así. ¿Y saben qué? que el tiempo de Dios es mejor. Los regalos son buenos si tenés la capacidad de poder disfrutarlos, administrarlos, recibirlos. Hay regalos buenos en el tiempo equivocado que perjudican. ¿Entienden lo que yo voy a decir, ¿verdad? Los padres sabemos, por ejemplo. ¿Qué pasa si tu hijo de 12 años, adolescente, te dice, papá, quiero un auto y vuelve a comprar el auto? El auto es bueno para las cosas buenas, lógicamente, irte a la facultad, trabajar, qué sé yo. Pero a los 12 años es bueno. Hay cosas que nosotros no estamos preparados para recibir, por eso seguramente Dios todavía no nos da. pero como somos niños caprichosos y vos pensás que tu hijo que te pidió a los 12 años en el auto se va contento diciendo, mi padre sabe lo que necesito. Qué malo que es, papá. Y lo que menos queremos para los que amamos es cosas malas. Y así como vos nos sos comprendido muchas veces por tu hijo, lastimosamente nosotros no comprendemos a Dios. Pero así como vos no estás dándole mucha explicación a tu hijo del por qué no, Dios tampoco no tiene por qué darte tantas explicaciones también a vos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Madurar espiritualmente y creer y esperar en él. Y mientras esperamos, recordemos lo que dice Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado, o sea, yo sé lo que es esperar, decía el salmista. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra a los vivientes, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Él sabe lo que hace. Eso apenas la introducción, hermano, del mensaje, así que vamos a ver si terminamos. Pues la vez pasada prediqué poco porque había santa cena y muchos se quejaron. Ahora se van a bancar, ¿sí, hermano? Porque tengo que predicar lo que tengo que predicar más el tiempo que no prediqué la vez pasada. No, tranquilo, vamos a tratar de terminar el tiempo. Debemos manejar estos principios fundamentales para poder esperar en Él, para mantenernos en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Debemos evitar adelantarnos a su tiempo. Cuidado. Aunque no siempre es fácil esperar en el Señor, no fallaremos si con paciencia le dejamos o nos dejamos guiar de acuerdo a su tiempo. Si nos apresuramos, nos meteremos en grandes problemas y créanme, hermano, yo les hablo por experiencia. Ahorrate problemas y no te adelantes a lo que Dios quiere que hagas. Y vos me decís, ¿cómo yo me voy a adelantar a lo que Dios quiere que hagas haciendo que Dios es soberano? Él puede hacer que, no sé, pase algo para que yo no me adelante. Muchas veces Dios para que aprendamos lecciones permite cosas en nuestras vidas por la dureza de nuestro corazón a no entender. También pasa a nosotros los padres. ¡Ay, dale a la papá! ¡Dale a la papá! Bueno, anda. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Y después viene ¡Ay, papá! Te dije. Entonces, como que es un riesgo controlado. Se golpea lo suficiente la cabeza como para que no quiera más el día de mañana. La otra estaba cocinando por oro. Palomitas ahí para los que nos miran en el extranjero. Y venía mi hija a Leonor y sabía que era caliente la olla. No, vaya a tocarle a Leonor. No, vaya a tocarle a Leonor. Y amagaba. Le debía a Dolfito. Ahí no se tiene un libro, ¿verdad? Es que que se enfrío un poco más, toqué yo y apenas era caliente para mí, pero para ella lo suficiente. No, vaya a tocarle a Leonor. Bueno, tocale a Leonor. ¡Pum! Y ya vino su mamá al ataque. Yo le dije, ahora ve una olla y se aleja. Pero papá le advirtió que no toque. Pero ella es niña, entonces quiso tocar. No sean niños. Hay un dicho que dice, el sabio aprende por las experiencias ajenas. El tonto aprende por sus propias experiencias. Si yo te digo que te vas a correr si metes el dedo en el enchufe, créeme. ¿Y por qué vos nomás? Yo también tengo que vivir mi vida. ¿Conocen ese? En clase. Él no quiere lo que haga nada. Bueno, metele, papá. Y le corre. Cuidado. No actuemos así. Si no apresionamos, vamos de la pata. Pero si confiamos en su dirección, nos guiará hacia su voluntad y hará más de lo que esperamos. Antes de tomar una decisión y avanzar rápida y desesperadamente, en vez de esperar en el tiempo de Dios, prestemos atención a la palabra del salmista en Salmo 27, 14. Vamos a Salmos en 27, 14. ¿Qué dice? Yo ya leí la primera parte nomás. Dice, Aguarda a Jehová esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Se recuerdan? Espera, me encanta, espera a Jehová. es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que lo sabe todo, lo sabe. Por eso le digo, él no le asusta lo que va a pasar. una frase que siempre digo, no tengas miedo de dejarle un futuro incierto a un Dios conocido. Sí, es un futuro incierto para mí, pero Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Él no mira el futuro como algo allá, él mira tu vida como una fotografía, me explico. ¿No se recuerdan en el colegio, en la escuela, inclusive en internet hay para los jóvenes actuales o adolescentes donde había esa línea de tiempo que como una reglita con los años. ¿Vieron eso? mil ochocientos tanto, se creó tal cosa y abajo había otra. ¿Conocen eso, verdad? Así mira Dios tu vida. Acá nació, a los cinco años se quemó, no, a los dos años se quemó con la olla. A los ocho se peló, a los quince se enamoró de un troncazo. Sufrió y pensó que era el fin del mundo o no fue. Acá hizo la facultad, se fue a estudiar, a los veintitrés se recibió, a los veinticuatro se recibió. Aquí se vuelve a enamorar de otro espécimen. Sus padres le advirtieron, ella sabía todo. Volvió a ponerse novio, se estrelló. Pensó que era el fin del mundo que nadie le quería y a los veintiocho conoce al hombre que yo tenía preparado o a la mujer que yo tenía preparado. Yo estoy diciendo algo de, no sé, posiblemente sea profético, no sé a quién le estará hablando. A los veintinueve, treinta se casa, acá pide el trabajo, piensa que no tiene otra oportunidad, yo tenía una puerta preparada tres meses después. Y así él ve tu película, acá piensa que va a morir, pero todavía le queda cuarenta años más. Dios es bueno, Él conoce toda tu historia. Ahora, déjate guiar por Él, porque también hay en ese camino desvíos que Dios te advierte y vos la tomaste y muchas veces estás retrasando las bendiciones de Dios. La Biblia también dice que nuestros días pueden ser cortos. Dice que sé prudente para que tus días no se acortes, dice la Biblia. Voy a andar doscientos kilómetros por ahí en mi auto porque Dios sabe que yo soy eterno hasta que no se cumplan propósitos de demás. Boom, se reyó. ¿Cómo le pasó? ¿Y por qué se fue fuera de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era hasta noventa kilómetros por ahí en ruta. ¿Me explico, verdad? Sé prudente. Escuchale a Dios. Dios es un Dios de oportunidades, categórico, pero eso no quiere decir que no sufras consecuencias de tus malos actos. Yo soy la predica, yo quiero alentarte. El Señor ve cada área de nuestra vida. Él conoce todas nuestras necesidades y deseos. Él comprende lo que es mejor para nosotros. Su plan divino para nuestra vida siempre es perfecto y cumple su buena voluntad. Pero nosotros casi siempre estamos apurados para obtener lo que deseamos. ¿Cómo poseemos un conocimiento limitado? Debemos orar y esperar en el Señor. Nos muestra el camino a seguir. Nosotros somos limitados. Siempre mi hermano dice y decimos nosotros ¿control de qué tenemos? Yo tengo el control de mi vida en serio. Sí, por ejemplo, mañana voy a despertarme para ir a trabajar. ¿Quién te dijo? No, y si determina el culto aquí ¿a quién te dijo? No, y me voy a casa y ¿cómo sabes si no va a pasar nada por el camino? No quiero usar ni un ejemplo porque se puede prestar susceptibilidades. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Gente que se despertó bien ni siquiera la noche durante el día nunca más le vimos. ¿Control de qué tenemos? De ahora ¿y cuándo es ahora? Ahora, 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 ahora. Dentro de un minuto me voy a dar un paro. ¡Qué trágico, pastor! Y esa es la vida. Ahora, ahora. El segundo anterior ya pasó. El segundo por venir todavía no llegó y ¿cuándo llegó? Ahora es ahora. Entonces, ¿yo control de qué tengo? De esta milésima segundo que estoy viviendo. Pero somos tan orgullosos muchas veces que pensamos que nosotros manejamos los tiempos. Somos limitados. Pero Dios sí maneja los tiempos. Dios sí está allá. Yo te digo una cosa. No tengas miedo al mañana. Dios ya está ahí y te está esperando. Tranquilo. Todo va a estar bien. Puede ser que sea como vos querés o puede ser mejor como Dios quiere. Ustedes me... Yo tengo 41 años. Ustedes se imaginan que 20 años atrás me veían... Yo estaba predicando acá. Yo tenía otros planes. Hay una película que me encanta se llama Todopoderoso. ¿Conocen, verdad? Pero la versión segunda es muy buena. Yo sé que los escritores eran... Los escritores del libreto eran cristianos. O sea, son. Espero que están allá. Y en un momento dado Norman Friedman que es el negro que hace de Dios se encuentra con este senador americano y vas a construir un arca, le dicen. A lo largo ha sido así como no, es verdad. Un arca, verdad. Bueno. Y le dice... Y vas a ser así, le dice... Y este senador le dice que un comediante famoso en los Estados Unidos le dice... No, como un arca. Yo tengo mis planes. Yo voy a ser senador. Yo soy este. Y guau, se empieza a reír. ¿De qué te reír? Le dice... Tus planes. Tus planes. Adolfo, ¿qué vas a hacer cuando tenga cuarenta? Yo voy a hacer esto para mí. Vas a estar predicando un viernes de noche. Pero ¿saben qué? Qué placer es hacer la voluntad de Dios. Qué gusto dar, hermano. Qué lindo es vivir el propósito por el cual Dios te creó. Dios es bueno, hermano. No tengas miedo de los planes que Dios tiene para tu vida. Son muchísimos mejores a los que vos pensás. Pero bueno, no tiene nada que ver no tan enemigos que eso. Eso es lo que les dije. Cuando Dios dice que debemos desesperar, eso es exactamente lo que quiere que hagamos. Esperar. ¿Qué quiere decir, Señor? Pastor, ¿qué quiere decir de Dios con esperar? Eso. Esperar. Ok, pero es una revelación. Esperar es esperar. Sí, pastor, pero ya, ya, soy viejo, me quiero casar y ya tengo 19. disfrutar tu soltería. Si no, preguntarle a un casado. No, te digo, espectacular el casamiento. Voy a aprovechar, mi esposa parece no está viendo el mensaje. No, les digo, es un placer estar casado. Pero es un placer estar soltero y es un placer ser niño y es un placer ser joven y es un placer. Toda la etapa de la vida tienen sus momentos buenos y malos, hermano. Ay, como decía un hombre, antes yo pensaba que lo más patético era envejecer. Es ser dependiente, eso. Y este hombre pasó muchas cosas en su vida y después dijo, ¿te recordás que yo decía lo más patético es envejecer? No, envejecer es un privilegio. Ver a tus nietos, ver a tus hijos realizados, sí, se sufre, pero es un privilegio que no todos cuentan. Así que, disfruta de cada etapa de tu vida en Él. En Él. Vamos a continuar. Si confiamos en su dirección, Él nos guiará hacia su voluntad y hará más de los que esperamos. Antes de tomar una decisión y avanzar rápidamente tenemos que hacer eso. Pero nosotros casi siempre estamos apurados para obtener lo que deseamos. Pero en nuestro apuro y desesperación casi siempre tomamos decisiones sin perdirle a Dios que nos muestre su tiempo perfecto para lo que queremos o debemos hacer. Un ejemplo no viajo entre los jóvenes. Besan 50 sapos a ver quién se convierte en príncipe azul. tantean la vida en vez de esperar en Dios. Muchas veces consultan a Dios y hay algo que no le cierra pero igual atropellan y se estrellan. a mí me pasó hermano no le cuentan a nadie no. Adolfo atendé me decían siervo de Dios todo el mundo me decían no yo sé todo yo contra el mundo gáneme aprendo ¿qué voy a hacer? me encanta lo que dice un libro un título a veces se pierde perdón a veces se gana y a veces se aprende me encanta eso porque el dicho pues a veces se gana a veces se pierde ¿sí o no? pero no necesariamente tiene que ser así entonces a veces se gana pero no siempre se pierde a veces aprendes la lección ahora si no aprendiste la lección ahí si perdiste grande aprende de las lecciones de la vida aprende las lecciones que Dios propicia en tu vida aprende las lecciones que te metiste vos solo el famoso ¿cuál es la moraleja de la historia? pero vamos a continuar pero sin embargo su Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas escúcheme bien y una de las responsabilidades del Espíritu Santo de Dios es guiarnos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios nos advierte acerca de los caminos equivocados y nos exhorta para que hagamos lo correcto pues no tenemos la capacidad para tomar decisiones sabias por nosotros mismos metemos la pata tenemos que buscar sabios consejos el Espíritu Santo de Dios nos guía inclusive nos guía hacia personas que temen y aman de Dios para darnos consejos gente que no tiene su corazoncito metido eso es muy importante hermano gente que mide con una manera objetiva y espiritual una situación donde vos está bloqueado emocionalmente y no estoy hablando de temas de pareja estoy hablando de una situación preocupante emocionalmente está afectado por lo tanto vos no puedes estar viendo qué hacer tus decisiones son equivocadas porque emocionalmente vos estás tomando y hay veces que tenemos que parar la pelota buscar consejos gente que de repente no tiene esa preocupación que tenemos nosotros o esa ansiedad que nosotros y ve de una manera objetiva lo que tienes que hacer ahora está el secreto hacerle caso pero también cometemos otro error en nuestra desesperación sabemos que debemos de buscar consejos pero nos vamos a buscar en el lugar equivocado cuidado o sea no solamente es bueno pedir consejos sino saber a quién pedirlo miren bien cuando Dios dice que debemos esperar eso es exactamente lo que vamos a hacer en Salmos 32.8 vamos a Salmos 32.8 así que podemos aprender a escucharlos y a seguir su dirección en vez de tomar nuestras propias decisiones sin consultarlo sino acostumbramos escúcheme bien a escucharlo en todo momento estaremos listos para oírle cuando necesitamos ser guiados en situaciones difíciles en el Salmos 32.8 dice te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos que linda promesa Dios dice yo te voy a hacer entender y te voy a mostrar el camino en que debes de andar sobre ti yo voy a fijar mis ojos que lindo hay una música de Danilo Montero que dice mis pasos se guiarán por tu voz como fallas vos si es que cada paso que das está guiado por Dios entonces voy a decir ¿por qué fallo pastor? y porque muchas veces no son guiados por Dios y no hay problema y veces que los errores se cometen somos humanos vamos a cometerlo el tema es que los errores no sean tan fuertes y el menor daño colateral posible ¿entienden verdad? y tratar de avanzar tratar de avanzar aunque quizás miren aunque quizás deseemos una respuesta inmediata Dios por su amor y omnisciencia conoce lo que es mejor para nosotros hoy y en el futuro pues su perspectiva es eterna no es limitada ahora ¿cuáles son y esto que ahora no tengo enmigo ¿cuáles son los requisitos para esperar en Dios? porque como le dije Dios también me estuvo hablando y yo le dije Señor todo lindo yo sé eso ahora ¿cómo esperamos en serio? aquí hay algunos requisitos muy importantes para obedecer y saber esperar en Dios primer requisito fundamental la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios yo quiero que agradarle a Dios si comprendemos quién es Dios escúcheme bien confiaremos en Él pues sabe más que nosotros y su tiempo es siempre perfecto el tiempo de Dios no es bueno es perfecto no nos priva de nada sino que hace lo que es mejor para nuestra vida de acuerdo a su conocimiento y sabiduría yo quiero decirte algo y quiero que analices conmigo si seguramente hay cosas que no tenés todavía y que eres ahora te pregunto el que peor está entre nosotros no le falta nada escúcheme bien y me animo a decir acá hay muchas personas el peor que está entre nosotros no le falta nada si me falta algo en serio te falta porque Dios te prometió todo y lo básico tenés no veo ningún desnutrido acá alguien desnudo y cuando dijiste no hay más esperanza había sido que sí la vida aquella vez que dijiste de esta no salvo Dios te quitó o no esa oportunidad que dijiste como zafo de esta zafaste o no fue o no fiel Dios y muchos van a decir no yo no salvé pastor pero aquí estás o sea a pesar de eso Dios te sostuvo o no la pregunta es de que te quejas muchas veces porque por eso muchas veces no recibimos lo que Dios quiere darnos porque no valoramos lo que ya nos dio cuando mi hijo me pide un juguete nuevo yo le digo cuidado el que tenés y después vamos a ver otro nuevo pero si voy a comprarte y vas a tener como el que tenés ahora mejor no te compro nada la misma cosa con Dios muchas veces me pedí tantas cosas y lo que ya te di ¿qué hiciste? la palabra los talentos conocen ¿verdad? bueno la misma cosa ¿querés más de Dios? empecé a cuidar lo que ya tenés empecé a ser agradecido con lo que ya tenés empecé a esperar en Él cuidando aquello que tenés mucho de lo que tenés hoy en la vida fue ante un deseo y un pedido de oración y ayuno antes hoy ya lo tenés ¿qué estás haciendo? familia casa trabajo oportunidades ¿qué hiciste? hijos la fe es importante nos invita a pedir a buscar y a llamar en oración y promete responder de acuerdo a su divino propósito y a su tiempo perfecto Mateo 7.7 vamos a Mateo 7.7 me encanta esta partecita un reloj vamos a leer dice así Mateo 7.7 tengo que apurarme dice así pedid y seos dará buscad y hallaréis llamad y seos abrirá y pues me dicen pastor no, digo siempre así bueno, continúa leyendo después en tu casa ¿qué dices? si no recibiste ¿por qué? bueno, esa es ya de otra predica ya por eso no le puse todo el versículo pero lean en su casa Dios le va a hablar a través de ese versículo por tanto no debemos de pensar que si su respuesta no llega de una manera inmediata significa que no nos dará lo que hemos pedido por lo contrario tenemos que recordar el poder la sabiduría el amor y el conocimiento de Dios confiar en que tiene el control de toda situación y que nos dará lo que es bueno si su provisión no llega inmediatamente es porque no la necesitamos en ese momento o porque no es bueno para nosotros en ese momento o no es el tiempo adecuado para recibirla la Biblia dice que Él te va a dar todas las cosas según vaya prosperando ¿qué? tu alma hay gente que muchas veces no recibe solamente porque no está capacitado en tener lo que les pide Dios almáticamente sus emociones hay gente que viene a la iglesia no buscándole a Dios sino los regalos que Él le puede dar y Dios no es tonto nosotros no damos cuenta imagínate Dios y muchas veces Dios te da pero para probar tu corazón y cuando te da no te vi más ¿qué pasó? fulanito no viene mal la iglesia está mal seguramente no está súper bien por eso no viene mal esperá nomás cuando vuelva al día una capete de la vida acá le vamos a ver ahora la pregunta es ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es tu combustible? ¿problemas o bendiciones? decime vos ¿con cuál voz te acercas a Dios? ¿con cuál voz funcionas? porque eso es lo que Dios te va a dar porque para Dios más allá de lo que te dé en una casa en una auto en una iglesia tonterías Él quiere estar contigo entonces de acuerdo a lo que vos tengas la capacidad de recibir Él capaz que te dé también así y si no 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 hay problema porque tu nivel espiritual va a estar preparado como para tener o no si quieres total lo más importante es estar en Dios ahora te pregunto ¿cuál es tu combustible? ¿qué te atrae a Dios? ¿tus problemas? posiblemente eso es lo que te va a terminar dando las bendiciones ¿te atraen a Dios? ¿te acercan a Él? entonces posiblemente eso te termine dando siempre este tipo funciona con bendiciones vamos a bendecirle ¿no te das cuenta que mientras más le bendigo más viene? ¿se recuerdan de Job? ¿y qué pasó a fulanita y se apartó? ¿y por qué? ¿y ya le diste todo lo que hiciste? a la pucha vamos a darle problemas así vuelve otra vez a congrearse ¿cuál es tu combustible? yo quiero ser las bendiciones yo no quiero tener problemas para odiarme en su presencia y orar leer su palabra para congregarme yo yo porque al fin y al cabo más que los regalos es Él ¿entienden lo que quiero decir? ¿vos por qué estás en la iglesia? ¿por qué buscas a Dios? por lo que te puede dar porque puedes restaurar tu familia porque te puede dar salud porque te puede dar económicamente lo que querés está equivocado para mí es luego una falta de respeto imagínate que alguien se acerca a vos y te diga ay yo estoy contigo porque sé que me vas a comprar la casa que siempre quise o me vas a dar el auto descapotable que siempre soñé y vos qué vas a decir ay gracias qué lindo qué vas a decir una patada la vas a vender ¿sí o no? a Dios no se le oculta nada hermano mira señor yo estoy contigo porque mira que estoy pidiendo por mi familia la pena me dé ¿y por qué Dios no me rechaza ya? ¿y por qué Dios quiere tratar con tu corazón primero? porque Dios te ama tanto está equivocado pero le amo deja ser moldeado por Dios ¿en dónde? ahí en la espera y cuando tengo un corazón moldeado capaz que te dé lo que querés y si no no importa ya entendiste no es los regalos es Él Él es el regalo aparte lo más importante ya nos dijo que es la salvación eterna y cuando estemos en el cielo alguna vez vamos a entender que todo lo que pedíamos acá en la tierra era huiresa era tontería ay pastor entonces ¿por qué no hacer un voto de pobreza y eso y porque necesito lastimosamente comprar ropa comer aparte no soy ningún tan preso entonces cuando quieran le invito a mi casa lo que tenemos es para bendecir a otros no hay problema me encanta nos encanta nos gusta ¿qué dice acá? tenemos que desarrollar paciencia aparte de fe tenemos que tener paciencia en Salmos 37 7 dice guarda silencio ante Jehová y espera en Él no te alteres Salmos 37 7 guarda silencio ante Jehová espera en Él no te alteres tener que esperar puede causar ansiedad e impaciencia pues cuando lo hacemos pareciera que Dios no está haciendo nada ay pastor Dios no me escucha luego es un clásico ¿conocen verdad? ustedes se imaginan un Dios caprichoso la 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 porque nosotros le juzgamos a Dios según nuestro corazón pues no sé si me explico y Dios no tiene tu corazón Santiago 1.12 vamos ahí yo ya leí la nueva traducción viviente anoten nomás para avanzar más rápido Santiago 1.12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman necesitamos aclarar un poquito más Santiago 1.12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones hay gente que ante la primera prueba lo oye esa parte de Dios ay Dios no me escucha para que me voy a hablar con él sin embargo debemos de recordar que él nos ama cuando David por ejemplo fue ungido como rey de Israel siendo aún adolescente por Samuel no sabía que tendría que esperar 12 años antes de estar o ver la promesa que se hiciera en realidad cuando David fue ungido vino Samuel el profeta Samuel el profeta Samuel era el mero mero Saúl se le encuadraba que era el rey Samuel era verla a Samuel era verla a Dios Samuel no hablaba por hablar y se fue y le dijo vos vas a ser rey trajo el cuerno y trajo el aceite y lungió y David habrá pensado wow mañana que hora es la coronación como viene la mano como estoy vestido que hora me van a dar la banda presidencial lo del rey a que hora me presento Samuel voy a esperar nomás ahí nomás cuidando ovejas no pero ya ungiste de rey ya me prometió Dios Jehová ya me dijo lo que me va a dar cuando que momento te vamos a entrenar David porque viste que con Saúl metimos la pata y contigo no vamos a meter la pata entonces vamos a entrenarte porque si ahora adolescente así inmaduro te meto donde tengo meterte te vas a marear mejor nomás te preparo 12 años bueno no le dijo lo ni el tiempo muchas veces Dios no te dice el tiempo porque si no ahí David así no ya puede y dijo no quiero dale a otro Dios te promete algo que no te dice muchas veces cuando porque no estás capacitado muchas veces para entender los tiempos de él entonces te dice espera nomás mientras te voy a ir formando Dios me prometió algo muy importante a mí en mi vida les voy a contar esta intimidad yo el día que Dios me mostró eso fue una de las pocas veces que yo creo que tuve una misión en serio de algo algo que vi en milésimas segundos en mi mente y en mi corazón que tendría que estar hablando con usted una hora seguido para describir todo lo que Dios me mostró en ese momento yo empecé a orar hace 10 años estoy orando por eso todavía no oí más de una vez un año entero eso en orella podí declarar eso o porque viste que me rotó ahora ha sido mis emociones nomás y ahí Dios me llamaba otra vez a orar y que tengo que hacer mientras preparate y si no viene no importa vas a estar mejor preparado tiempo no vas a perder no sé si me explico al menos vas a ser más culto vas a ser más esto pero no me entiendes nomás 10 años y ya te digo pastor no todavía no y ya está viendo ni remotamente y que está haciendo estoy llorando espero creo que ya 11 años si quieres este año ya dejé nomás ya contar es más un amigo me dice ¿por qué no hacer nomás ya? si vos querías iba a ser nomás ya pues tengo una capacidad de emprender más o menos como le dije mi carácter si quiero algo lo hago y punto pero cuando ve algo de Dios yo no quiero meter la pata no sé si me explico y me dijo este amigo si vos querés yo lo hubiera hecho si el punto es ese que no quiero equivocarme porque yo creo que es un antes y un después de mi vida lo que va a pasar si es lo que va a pasar lo que yo vi y yo no puedo equivocarme entonces quiero que sea de Dios y si nunca pasa y nunca pasó no hay problema yo sigo viviendo ya muchas veces mi oración fue señor quita de mi corazón eso si no es tu voluntad porque hasta me frustra muchas veces no poder vivir o no poder estar o no poder ver aquello que me mostraste así que quita eso mi corazón y no me quita en rir no sé si alguna vez lo va a hacer que Dios te prometió que todavía no viste ya tiraste la borda y Dios te está diciendo anda recogí otra esa promesa porque era mía y seguí orando espera en mí te cansás porque esperás fuera de mí cuando yo cuando es esperar fuera de él cuando a través de tus circunstancias vos ves que eso es casi imposible pero cuando vos estás en la presencia de Dios sabes que para el Dios de que yo conozco nada es imposible y estamos orando hermano o sea no pienses que yo te estoy preguntando a vos o sea te estoy diciendo a vos de la cúspide no yo estoy en la trinchera contigo las balas suenan cerca así que sigamos soportando otra cosa que necesitamos tener y muy claramente es una valentía una determinación clara Josué 1.5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé así que sé valiente mientras esperas yo voy a estar contigo nadie va a hacerte frente sé valiente ¿valiente a qué? cuando una oferta o una oportunidad parece buena se requiere de gran valor para esperar en Dios pues quizás tendremos que rechazarla o al menos todavía no es el momento de aceptarla aunque las demás aunque los demás no comprendan nuestra decisión y nos insten a proseguir si esto no es de acuerdo al tiempo y a la voluntad del Señor no debemos de tomar decisión equivocada como le dije que me dijo esta persona ¿por qué no hacer nomás ya? si vos querés porque no es lo que yo quiero es lo que Él quiere yo no quiero equivocarme inclusive en un momento o en un lapsus de segundo a mí me va si es cierto no seré yo nomás no seré que me falta decisión o de repente tengo miedo seguramente no sé pero en un momento yo entendí que Dios me dijo posiblemente cuando llegues un momento vas a necesitar valor pero ahora todavía no hermano yo le voy a decir la verdad ese tema de mejor solo que mal acompañado no está en la Biblia pero tendría que está en la Biblia pero de otra manera Pablo luego lo dice si podés estar solo meterle pero si no casate pero con la persona que Dios quiere para tu hija pero eso no tiene que la predica no de casamiento de todo hay veces que muchas veces nosotros en la salud ¿por qué Dios me dio esta enfermedad? y solamente para que glorifique su nombre que la gente vea que a pesar de estar viviendo lo que vivís tu semblante tu fe está intacta Pablo dijo tres veces oré a Jehová para que me quiste esta hija y ¿saben qué dijo? no bástate mi gracia dice el Señor y se bancó hasta su muerte el ayijo ¿cuál era el ayijo? no hay muchas versiones fortaleza Josué 1.9 dice mira que te mando que te esfuerces seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas esa es para mí la promesa no sé si para vos también gloria a Dios pero ¿qué te dice? ¿cuál es el requisito para que Jehová esté contigo siempre? que seas fuerte perdón que te esfuerces y seas valiente en un mundo donde nos animan a claudicar más que nunca tenemos que ser valientes por eso es que mi hijo Andrés se llama Andrés cuando Andrés iba a nacer Dios me habló sobre su nombre y le dijo vas a ponerle Andrés Andrés fue un gran evangelista pero también su nombre significa hombre valiente yo creo que Andrés mi hijo y nuestro hijo van a vivir nosotros mismos ya estamos viviendo en una generación donde van a tener que ser muy valientes para seguir a Cristo y no claudicar así que oren por esa generación que viene ok ya está van a tener que perseverar segunda tesalonicense 3 5 anote nomás segunda tesalonicense 3 5 yo voy a leer la nueva traducción viviente dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena de amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo van a necesitar ser perseverantes debemos entender y saber que consejos seguir esto es importante aunque el mundo está lleno de ofrecimientos tentadores y muchos se apresuran para decirnos como debemos de vivir solo hay un ser superior al que debemos de escuchar y es Dios y es Dios nuestra responsabilidad es obedecer y dejar los resultados en las manos de Dios andar en la voluntad de Dios es la mejor decisión que podemos tomar aunque no recibiremos todo lo que anhelamos de acuerdo con nuestros planes no nos perderemos las bendiciones del Señor las cuales si concuerdan con el tiempo y la voluntad de Él por tanto en todo momento debemos de buscar la sabiduría de Dios en oración mientras esperamos por su dirección y observamos como obra en nuestras vidas en estos 10 años o 11 años que estoy orando yo veo la mano de Dios en muchas áreas de mi vida no es que no pasó nada muchísimas cosas lindas pasaron esperando en Él en estos 10 años me casé tengo mis hijos me proyecté muchas cosas lindas pasaron vale la pena esperar en Dios no va a ser cuando yo quiera pero créanme que sus tiempos son mejores disfrutas más de las cosas porque Dios también quiere que disfrutes de las bendiciones que Él te da Él no te da nomás Él quiere que las disfrutes por eso dice que disfrutemos con la mujer de nuestra juventud de cuando nos casamos entonces Dios quiere de nuestros hijos no haya que ser necio y decir ay ya no veo la hora y mi hijo tenga 15 o 20 porque cuando llegue que va a ser así vas a extrañarle al que armaba un desastre en tu casa pero con tus muebles y eso no de otra manera y para terminar quiero hacer esto para orar después quiero hacerte unas preguntas quiero que te hagas unas preguntas ¿qué peticiones esperas que Dios conteste en tu vida y que todavía no lo viste? ¿estás esperando en Él? te pregunto ¿deseas hacer en serio la voluntad de Dios por encima de todo? aunque eso signifique que no le dará lo que desea ni lo hará en el tiempo que espera recibirla recuerden Dios no es el genio de la lámpara de las películas de Disney pedime tres deseos pues nosotros pensamos que Dios es nuestro secretario que Él va a hacer lo que nosotros querramos no es así en todo caso nosotros somos sus siervos la palabra siervo viene de la palabra oulos que significa esclavo en Reina Valeria nomás es muy romántico dice siervo pero si no vamos a la traducción original dice esclavos somos esclavos del Señor Él no es nuestro esclavo nosotros somos los suyos pero sin embargo aún así le amamos yo no quiero ser esclavo de nadie pero te cuento una mala noticia si no sos esclavo de Dios vas a ser esclavo del pecado yo prefiero ser esclavo de Dios porque dentro de eso también Él es mi papá me ama ahora te pregunto que todavía no viste te está llenando de ansiedad y no lo estás recibiendo estás esperando en Dios más en estos tiempos donde justamente la ansiedad la depresión la tristeza es lo que quiere predominar en nuestras vidas estamos esperando en Dios no solamente con Dios en Él cada vez que nos ataca el mundo y vemos las circunstancias y decimos no va a haber salida en vez de agarrar y a chismosear por ahí o en vez de a plaguearnos con las personas equivocadas nos vamos y nos refugiamos de rodillas en oración y en la palabra de Dios porque la queja también es falta de fe cuidado y si te vas a quejar en algún lugar que sea ante la presencia de Jehová y Él te va a consolar Él te va a esperanzar Él te va a dar Él te va a dar fuerzas créeme no es fácil yo sé pero se puede y es lo mejor que nos conviene que nos conviene a dar a dar a dar a dar a dar Gracias por ver el video